Ante la negativa del gobierno del estado para autorizar el alza de pasaje, transportistas de la capital poblana exhortaron a la línea de transportes unidos en Huejotzingo, conocido como Amarillos, a unirse a este movimiento para hacer presión a fin de lograr el aumento en pasaje y así obtener el subsidio para las líneas de tramos tanto federales como estatales. Así lo indicó el dirigente de las unidades en Huejotzingo, Florencio Cardón Morales. Los camiones hace un año costaban un promedio de 600 mil pesos, ahorita valen 970 mil pesos, imagínense el incremento, más el diésel ahorita que ya está a 980, estaba hace un año, estaba a 6 pesos también, refacciones, llantas, todo ha sido el incremento. Por ello refirió que lo ideal sería que el gobierno del estado asignara un subsidio para el gasto del diésel. Que nos diera subsidio, en este caso para el diésel, cargábamos un promedio de 600 pesos hace un año, ahorita son 1.200, fíjense el 50%, o sea, por eso sí nos vemos afectados, ya casi salimos a mano. Al final detalló que el alza de pasaje sí es necesaria, ya que los camiones de la línea Amarillos son unidades nuevas adquiridas en el año 2007, la más antigua. Sin embargo, Cardón Morales destacó que están dispuestos a mejorar el servicio, a fin de que los pasajeros estén de acuerdo en el incremento. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.